Ella fue la reina indiscutida de la Fórmula E y revolucionó a los que la veían. Hablamos de la australiana Kylie Minogue, que en su paso por Chile conversó con Ahora Noticias sobre este regreso y mucho más. Mauricio Guantenao nos tiene todos los detalles. Hola, soy Kylie. Ahora Noticias. Nadie, ni siquiera sus más fieles fanáticos, advirtieron su visita a nuestro país. Casi de la noche a la mañana se supo que la australiana Kylie Minogue sería una de las invitadas de honor a la Fórmula E. Nos dijeron primero que estaba acá, después nos mandaron un guardia, nos echó de acá y nos mandó para el Mario. Y después esperamos acá unas 5 o 6 horas esperándola. La emoción aparecía con cada rubia que salía del hotel. Hasta que... ¡Kylie! 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 Estoy muy emocionada de estar aquí. ¿Qué es el fans? Yeah, look at these beautiful people. Estamposo firma en todo lo que le pasaron sus fanáticos. Se tomó una foto grupal, pero a cambio le pidió algo de vuelta. Why don't you sing for me now? Yeah. Why don't you sing? Dance. When I go out, I want to go out dancing now. La australiana de 49 años llega por tercera vez a nuestro país. A solo días de estrenar su nueva canción desde el 2014. Con más de 30 años de carrera artística, hoy es catalogada toda una diva del pop mundial. Everybody's doing the brand new dance now. Come on, baby. Do the little bit more. Let's get you out of my head. Boy, your love is all I think about. En el marco de su visita asistió a una gara en el Palacio Cauciño. No estaban permitidas las cámaras dentro del salón, pero igual acaparó toda la atención de los asistentes que le pedían fotos en todo momento. Disfrutó de la comida y además del espectáculo, que incluyó entre baile pascuense, cueca y hasta una canción de Cecilia. Soy muy feliz de estar aquí con vosotros, como siempre. Yeah, I heard some beautiful music and performances. Some dancing as well. I'm still just trying to believe that I'm actually here in Santiago, Chile. It's amazing. Yeah. Ya era casi medianoche y aún habían fanáticos esperándolas fuera del palacio. Just being here for such a short time, the spirit and the energy of the people, and especially all the lovely fans, it's, you know, gives me even more desire to come back as soon as I can. Okay, thank you, Kylie. Gracias, thank you. Sin duda una visita a Relámpago, que este sábado caminó por las calles de Santiago dejando varias postales en las redes sociales. Una diva de la música que ya prometió su regreso a nuestro país. Esta vez, eso sí, con sus canciones.